Y la policía decide el repliegue al alto de todos los efectivos de Achacachi. Veinte policías que eran miembros de seguridad dentro del municipio de Achacachi fueron replegados a la ciudad de La Paz. Todo por seguridad. En la actualidad, ningún policía está en el municipio en el que se registran protestas hace más de dos semanas por la liberación de sus dirigentes. La policía ha informado que se ordenó el repliegue de todos los efectivos antimotines... ...porque se trata de un grupo grande de vecinos y que se necesitaría el mismo número de policías... ...para retomar la carretera que está ahora bloqueada. Estamos haciendo una evaluación de la situación. Por el número de manifestantes, que son más de dos mil personas, no es prudente realizar una operación policial. Porque nosotros también tendríamos que reunir a un número similar de policías. Pero estamos evaluando la situación. El comandante de la policía confirmó que están en estado de alerta... ...y que el contingente policial espera órdenes en el comando regional del alto. ¡Gracias! ¡Gracias!